Hola, buenas tardes, tardes, noches, queridos, queridos mos, no, no me he vuelto loco, mirar el título, hay algunos mundos que nacen planos, no es terraplanismo, no estamos, no estoy hablando de esa teoría pseudocientífica, y que lo siento mucho, pero no tiene ni pies de cabeza de que la tierra es plana y que hay mundos que son planos, no voy a hablar de eso, simplemente me ha hecho mucha gracia un estudio que dice que algunos planetas, concretamente los planetas muy grandes, gaseosos, que están muy lejos, que se forman muy lejos de su estrella, pues nacen planos, nacen planos no completamente planos, sino más bien con forma de lenteja, ellos dicen como un smarty, ya sabéis, esos caramelitos como los lacasitos, vamos, esa forma achatada, una elipsoide plana o algo así se llama, la forma geométrica que ahora no recuerdo, pero claro, eso se les cura con la edad, porque con el paso del tiempo siguen acumulando cada vez más material, ahora os recordaré, para los que no sepáis, cuál es la teoría más aceptada de la formación de planetas, y al final cogen esa, cuando se van haciendo más adultos, cogen la forma esférica que nos es más familiar. Aquí de lo que se trata es de averiguar cómo nace un planeta, porque por muchos planetas que hayamos encontrado, que ya llevamos más de 5.500, por eso es que todavía no sabemos exactamente cómo se forman, o sea, no tenemos una noción clara, ahí hay lagunas, y entonces hay distintas teorías, hay distintas teorías, hay una teoría que es la más aceptada, que es la de acreción del núcleo, que es un modo de que nazcan los planetas, que primero, necesita larguísimos periodos de tiempo, y es muy gradual, sabéis que después de la formación de una estrella, el material que sobra, polvo, gas, forma un disco alrededor de la estrella, ¿por qué un disco? Pues simplemente porque la gravedad de la estrella recién nacida mantiene a todo ese material en órbita, y eso adquiere la forma de un disco, ¿vale? Y esos materiales del disco se van, que son granos de polvo sobre todo, gases, piedrecitas, es decir, todo lo que ha sobrado, ¿no? Bueno, pues se va juntando, formando planetesimales, y va formando objetos cada vez más grandes, cada vez más grandes, cada vez más grandes, hasta formar un planeta. Claro, ya os digo que este modelo de acreción del núcleo, que es el mayoritario, la mayor parte de los científicos planetarios creen que este es el adecuado, bueno, pues tarda muchísimo tiempo, tarda muchísimo tiempo y va muy poco a poco. Y luego hay otro modelo, que se llama el de inestabilidad del disco, y no habla de una formación gradual y lenta, sino que sucede, la formación de los planetas sucede en escalas de tiempo muy cortas, siempre hablando en las medidas de tiempo cosmológicas, ¿no? O sea, requiere muchísimo menos tiempo, y son zonas de ese disco de materiales que colapsan directamente formando planetas ya grandes en muy poco tiempo, y que resolvería algún problema del modelo anterior, del de la creación del núcleo, porque la creación del núcleo funciona muy bien para los planetas terrestres e internos del sistema solar, es decir, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y funciona menos bien para los planetas gaseosos que están en la parte externa del sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Funciona peor, ¿por qué? Porque los externos gaseosos son muy grandes, y por la teoría de la creación del núcleo, se supone que se formarían sus núcleos gaseosos, pero estos planetas lo que tienen es una cubierta de gas gigantesca, por eso son gigantes, ¿no? Eso no lo explica bien. Sin embargo, la otra teoría, la de la inestabilidad del disco, si hay una zona del disco protoplanetario que directamente colapsa, se puede formar, es más fácil explicar la formación de estos planetas gigantes. Entonces, ¿qué hicieron estos investigadores? Todo este rollo para deciros simplemente cómo están las posturas de los científicos con respecto a la formación de planetas. Y estos investigadores, ¿qué hicieron? Partieron de la base de la segunda hipótesis, es decir, de la inestabilidad del disco, no de la creación que es la mayoritaria, sino de la minoritaria, partieron de esta segunda hipótesis precisamente para investigar de qué manera se formarían los planetas gigantes que están más lejos de la estrella o más lejos del Sol. Pero además le añadieron un parámetro que nadie había hecho antes. Se interesaron por primera vez, porque nadie lo había hecho, por qué forma tenían esos planetas al nacer. Hasta ahora se había dado, por supuesto, que iban siendo siempre esféricos, es decir, bolitas que luego se convierten en canicas, que luego se convierten en piedras, que luego se convierten en balones, que luego se convierten en cosas esféricas cada vez más grandes, hasta que tenemos planetas. Bueno, pues los modelos vieron que no, que esto no es así, que en todas las modelaciones que hicieron con distintos parámetros, sabéis que cuando se hace un modelo de desarrollo, varían muchas condiciones, las condiciones iniciales, para ver cómo responde el modelo a la hora de variar algunas condiciones. Bueno, pues se dieron cuenta de que nacían, o sea, muchos mundos, sobre todo estos mundos, por lo menos estos, los gaseosos que están lejos de la estrella, nacían con forma de lenteja, con esta forma de lenteja muy achatados, muy aplanados, y que después, con el paso del tiempo, iban rellenándose, sobre todo de los polos, claro, imaginaros, si es como una lenteja lo que tiene es el polo norte, y luego aquí está la lenteja, aquí está el polo norte y aquí está el polo sur, siendo muy chato, con lo cual van creciendo, acumulando materia, sobre todo en las zonas polares, por las dos, y ahí ya se van hinchando hasta que consiguen su forma esférica, que es a la que estamos acostumbrados. Y aquí entra el siguiente paso, esto funciona muy bien en los modelos, pero claro, en los modelos luego hay que hacer comprobaciones observacionales, es decir, hay que ver en la práctica esto como es, tenemos que ser capaces de observar mundos naciendo y ver si coinciden con este modelo, y que sí, efectivamente, hay mundos que nacen planos, o que nacen muy achatados. Y aquí está el problema, y es posible que ya hayamos visto alguno, pero como no buscábamos eso, no lo hemos identificado, sencillamente, porque pensar que también depende de la posición que tenga ese mundo, y de la orientación, o sea, si nosotros vemos, imaginaros que vemos un mundo plano, pero lo vemos así, o sea, si esto fuera redondo, estarías viendo una cosa redonda, y si tú ya te estás imaginando que es una esfera, o sea, que es, pues ya lo verías como una esfera. Si lo vieras de canto, entonces sí estarías viendo que es una cosa plana, pero no lo identificarías con un mundo, con un planeta, porque no tienes la noción de que los mundos pudieran ser así en el nacimiento. Con lo cual, los que estaban de canto se nos habrían escapado, y los que hemos visto de plano, de lleno, los hemos confundido, podríamos haberlos confundido con mundos esféricos, cuando no era así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recalibrar la forma que tenemos de observar planetas. ¿Y cómo observamos planetas? Es muy difícil, porque solo bastante recientemente ha sido posible hacer imágenes, fotografías a las que se vean planetas formándose, o planetas recién formados, tener en cuenta que un planeta, primero está alrededor de otra estrella que están a años luz de distancia, luego son pequeñísimos comparados con la estrella, luego el brillo de la estrella los eclipsa, o sea, como para hacerles una foto, bueno, pues ya somos capaces de hacer las primeras fotos desde hace unos cuantos años, pero muy pocas, es decir, normalmente cuando se descubre un planeta no es que hayas hecho una foto y la hayas visto, ahora, en algunos casos, los menos, sí, pero no es lo normal, lo normal es que cojas una serie de datos de oscurecimiento de la estrella periódico, pues si la estrella pierde un poco de brillo cada X días, o X meses, o X horas, pues eso quiere decir que hay algo que está pasando por delante y que resta ese brillo, quizás ese es un planeta y se pueden calcular muchas de sus propiedades solo con esos datos, pero no son observaciones directas, bueno, pues tenemos que ser capaces no solo de observarlos, sino de saber en qué posición los estamos observando, para que no nos pase saber si lo estamos observando de frente, de canto o cómo, entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer?, ¿cómo podemos observar planetas y obtener imágenes de planetas para ver si son aplanados o no, cuando nacen?, efectivamente, ¿no?, como dice esta teoría, bueno, pues tenemos que recurrir a telescopios muy potentes, el James Webb, una vez más, que es un telescopio de infrarrojos, puede ayudar muchísimo en esto, porque es capaz, estamos hablando de un mundo, de mundos que nacen en el interior de nubes de polvo y gas, que son estos discos de acreción, con lo cual es muy difícil verlo en la longitud de onda óptica, es decir, a simple vista, el telescopio espacial Hubble, que trabaja, es un telescopio óptico, es decir, que hace fotografías como una cámara, no vería nada, porque la propia nube de polvo en la cual se está formando el planeta en el interior, tapa la visión, no se ve, pero un telescopio de infrarrojos como es el James Webb, sí que puede, porque lo que mide es el calor que desprende ese objeto, y por muy poquito calor que sea, es capaz de generar esa imagen, entonces, el estudio de discos protoplanetarios con planetas en formación, que tenemos bastantes ejemplos, con instrumentos lo suficientemente potentes, como el James Webb, por ejemplo, nos puede permitir ver estos objetos y determinar en qué posición están con respecto a la Tierra, y ver si esta teoría, que sale muy bien en los modelos, que explica muchas cosas, porque, como os digo, explica, le da un poco la razón a la segunda de las hipótesis, a la menos minoritaria, a la de la inestabilidad del disco, le da un poco más de razón, por lo menos, por lo menos, a la hora de explicar los planetas gaseosos, muy grandes y muy lejanos de la estrella. Así que, un pasito más en la comprensión de cómo surgen los planetas, y desde luego también, esto puede ayudar muchísimo a los investigadores a aprender más sobre cómo se formó la propia Tierra, los propios planetas terrestres del sistema solar, que son todos los planetas internos. Bueno, así que, ya os digo, no es que me haya vuelto terraplanista así de golpe, sino que esta me ha parecido una novedad científica lo suficientemente llamativa y novedosa como para traerla aquí al canal. No os hagáis terraplanistas, que eso es una filfa, eso es todo mentira. Y no quiero tener debates con ellos porque no hay manera de hablar con ellos, así que, en fin. Si no sois miembros todavía, no sé a qué esperáis. Haceros miembros, que el canal es gratis, y nos vemos en siete días con otro episodio de Materia Oscura.